Sí, bueno, realmente un orgullo de que nos estén dando desde Nación el apoyo, debido a que la provincia de Misiones, esto no es nuevo, las acciones contra la enfermedad que transmite la EDS-Ajiti, que es el dengue, se realizaron acciones durante el año entero, desde que asumió el ingeniero Lalo Estelato hasta el día de la fecha, se visitaron más de 80.000 hogares, recibiendo un feedback de parte del vecino, interactuando cara a cara, que fue lo que justamente la visita anterior a Iguazú, el ministro de Salud de Nación nos felicitó por la llegada que tiene esta gestión directamente al vecino. Y obviamente que es importante, porque hace de que ahora que comienza el verano, y vamos a empezar de nuevo a ver los primeros casos, porque el mosquito vino para quedarse, y más con estos cambios climáticos, resaltando que hoy es el Día Internacional del Cambio Climático, hace de que todas estas acciones tengan que ser más intensas. Se suman también a las campañas nacionales y provinciales para la prevención, ¿no?, para la circulación del coronavirus. Sí, totalmente. Nuestro equipo está capacitado, estuvimos entrenados desde el día cero, cómo son las acciones de prevención en la llegada, en el ingreso a las casas de los vecinos, la salud nunca paró, así que nuestros agentes municipales y provinciales están preparados para no solamente enseñar y concientizar en la prevención contra el dengue, sino contra el COVID-19. ¿Cómo se están realizando los operativos Lira, en la ciudad de Posadas, principalmente? Sí, bueno, el programa Lira ya concluyó, arrojó unos resultados que son los que nos sirven a nosotros para tomar las acciones pertinentes, ¿sí? Es un programa internacional que los resultados van a nivel mundial, o sea, todo el mundo sabe hoy por hoy cuáles fueron los resultados del Lira en Misiones. Este estudio se realiza hace más de 20 años, y con esto nosotros nos tomamos para ver las primeras acciones, por ejemplo, si Dolores Norte fue el barrio que más índice estuvo, o Miguel Lanús, son los barrios que primero vamos a tomar las acciones. La Municipalidad de Posadas cuenta con una dirección de cambio climático, desde que se gestionó la Secretaría de Salud, con el ingreso de nuestro nuevo intendente, evaluaron la importancia de la salud dentro de todo lo que es el desarrollo humano y el medio ambiente. Hoy no podemos pretender tener una buena salud con un medio ambiente en decadencia. Esto lo ve el ingeniero Rovira y se crea el primer ministerio sudamericano de cambio climático.